¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte por aquí en tu espacio Ruta 69! El día de hoy este video va a ser un poquito diferente, ya que te quiero contar mi propia experiencia con el Diu, el dispositivo intrauterino de nueva generación. ¿Cómo es que lo conocí? ¿Cómo es que llegué a él? ¿Lo empecé a utilizar? Todo, todo, todo sobre mi experiencia con él lo vas a ver aquí. ¡Acompáñate! Bueno, pues ahí te va mi historia. Yo cuando empecé a tener una vida sexual activa, me acerqué con un profesional de la salud sexual para que me dijera cuál era el anticonceptivo ideal para mí. Y es así como comencé a utilizar los parches anticonceptivos hormonales. Desafortunadamente, este método anticonceptivo no le cayó muy bien a mi cuerpo y es por eso que es importante decirles que cada una de nosotras somos completamente diferentes y cada organismo reacciona de una manera distinta. Así como que es súper importante acudir con un profesional de la salud que nos oriente, nos resuelva dudas, nos guíe y también nos dé un seguimiento después de la colocación de un método anticonceptivo. En mi caso, que la verdad fue muy extraño, mi cuerpo no recibió muy bien ese anticonceptivo y puede ser que a muchas de ustedes que me ven les pueda llegar a pasar exactamente lo mismo que a mí. Y aparte eso de recordar fechas y de cuándo me tengo que tomar algo y así, no es muy lo mío, soy muy distraída. Y es por eso que opté por ponerme un DIU, que es un método anticonceptivo sin hormonas que tiene una duración de 4 a 5 años. Y pues yo comencé con el DIU de cobre, pero la verdad es que me daban unos cólicos un poquito fuertes y decidí retirármelo. Esto no le pasa a todas, ya que cada organismo, repito, es completamente diferente. De hecho, tengo amigas que usan el DIU de cobre y les va bastante bien, pero bueno, después de retirármelo un día, en una consulta ginecológica de rutina, que ustedes también tienen que hacerse por lo menos una vez al año, vi publicidad de un DIU de cobre con núcleo de plata de nueva generación y yo dije, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que plata ahí? ¿Qué está pasando? Necesito preguntar por él y eso fue lo que hice. Pues resulta, chiquillos y chiquillas, que el DIU de plata con cobre se adapta mucho más rápido al organismo y la plata tiene un efecto antimicrobiano que ayuda a prevenir infecciones vaginales, lo cual me parece una maravilla, ya que yo la sufría muy frecuentemente. Aunque cabe aclarar que no es lo mismo las infecciones vaginales a las infecciones de transmisión sexual. Para protegerte de una infección de transmisión sexual, hay que usar siempre un método de barrera como el condón. Pues yo estoy súper contenta con este método anticonceptivo. Al fin encontré el método anticonceptivo ideal para mí. Ya llevo casi un año utilizándolo y la verdad es que mi cuerpo se adaptó súper rápido a los efectos secundarios como el aumento de flujo menstrual, aumento de cólicos. Esto depende del cuerpo de cada quien. En mi caso duraron estos efectos seis meses y listo. Ya ahorita ya me encuentro súper bien, súper feliz, contenta. Call me, DIU, yeah, yeah, de Nueva Generation. Siento que el DIU me hace tener un mejor control sobre las decisiones de mi sexualidad, además de que me hace sentir súper segura porque tiene una efectividad del 99% y es súper cómodo y discreto. Con esto quiero concluir que existe un anticonceptivo y un DIU para cada una de nosotras, de diferentes tamaños que se adaptan a nuestro cuerpo, a nuestro estilo de vida y tú puedes tener el tuyo. Si quieres más información del DIU de cobre con plata, puedes mandar un WhatsApp a la ruta 69 online al 55 60 66 89 42. Ahí puedes recibir consejería de mano de profesionales de la salud que pueden guiarte y decirte cuál es el método ideal para ti, completamente gratis. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado esta mi experiencia. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle click a la campanita, suscribirte, te quiero mucho y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!